La gran fiesta del verano ya tiene fecha y lugar. Viernes 13. Jardines Club Social. Summer Parry 2012. Viernes 13. Summer Parry 2012. Una noche única, donde las luces serán las estrellas. Desde Sazueira Disco, Corrientes Capital, DJ Tony González. Summer Parry 2012. Quilmes se hace presente con consumiciones y regalos. Happy Hours toda la noche. Apertura 1 AM. Ingreso a la fiesta Calle Belgrano. Descuentos en puerta 2 AM. Te esperamos temprano para que vivas la mejor fiesta. El mejor sonido. Show de luces. La mejor música. Summer Parry 2012. Viernes 13. Jardines Club Social. Summer Parry 2012. Una fiesta, muchas sorpresas. Auspicia Quilmes. El sabor del encuentro. Organizan Club Social y la Clínica Disco Staff.